El próximo día 19 de septiembre se cumplirán dos años del fallecimiento de José San Juan Perdiguero, conocido artísticamente como Perdiguero, uno de los grandes pintores que ha dado la provincia de Málaga y que durante gran parte de su vida vivió y ejerció su magisterio en Marbella. Con ese motivo va a haber la oportunidad de presenciar una antología de sus cuadros, de sus pinturas, de sus piezas maestras en el Centro Cultural Cortijo Miraflores. Precisamente el lunes 19 se va a inaugurar esa exposición que lleva el nombre de la luz derramada, esa luz que siempre brillaba con naturaleza propia en los cuadros de Perdiguero. Para recordar su figura, para profundizar en lo que va a representar esta exposición del Cortijo Miraflores, cuento con José Manuel San Juan, que es historiador del arte crítico y además hijo de Perdiguero. Bienvenido. Gracias Paco, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Tu padre llegó a Marbella, ¿cuándo llegó exactamente? Y llegó, llegamos, porque mi hermano y yo éramos pequeñitos, en enero del año 69, precisamente en aquella Marbella que iniciaba la década de los 70 y que era la década, como decía don Fernando Alcalá, una década prodigiosa donde había muchos, iba a haber muchos cambios, movimientos de obras o grandes hoteles iban a inaugurar. Pues justo en esa época fue cuando llegamos a Marbella. Estableció un taller, un estudio donde él ejercía la docencia también. En primer lugar, se alquiló un pequeño estudio, un local, en la plaza Antonio Gálvez, colindante de Carlos Soriano, y ahí empezó a dibujar. Y después, años más tarde, pues, se cambió de taller en Arias Maldonado y allí, al tener más espacio, pues, dio clases. Primero a los pequeños, a los niños, y además se dio cinco becas de estudio para los cinco colegios públicos que había en aquella época y después, más tarde, esa clase la amplió para los adultos también. Estaría como unos diez años con el tema de la docencia. Cuando falleció Perdiguero, José Manuel, su hijo, hizo un interesante artículo, un trabajo muy profundo y rigurosamente expuesto, que se publicó en la revista La Garbía. Yo lo recomiendo por si alguien quiere localizarlo y leerlo. Ahí hay una radiografía, podemos decir, de lo que era la obra y la manera de vivir y de interpretar la pintura que tenía Perdiguero. Tu padre es uno de los grandes paisajistas que ha dado Málaga. Fundamentalmente, su obra se centra en el paisaje. Sí, básicamente, el grueso de su obra es el paisaje, bien sea paisaje rural, urbano, y ese es el grueso. Pero él nunca se ciñó al tema del paisaje. Tocó muchos, como dicen en el flamenco, muchos palos, muchos géneros pictóricos. Aparte del paisaje, tocó también escenas de interiores, marinas, bodegones, flores, sobre todo a partir de los años 90, unas flores semi-extractas. Y todos esos géneros pictóricos, desde los años 60, pues están todos unidos. El nexo es una voluntad, siempre de un ámbito renovador, con incorporaciones de las vanguardias artísticas. O sea, no se quedó en el localismo malagueño de la fogosidad de la pintura malagueña. Creo que podemos decir, sin equivocarnos, que hay tres ciudades que marcan su trayectoria, que son Archidona, Málaga y Marbella. Sí, así es Paco. Él nació en Archidona, en 1933, y allí apenas pudo dibujar, eran malos tiempos, claro, la posguerra, dibujaba, pero ya realmente su desarrollo como pintor fue cuando se mudó a Málaga, en el año 60, y allí estuvo varios años en la Escuela de Bellas Artes, y allí conocía a un grupito de pintores también, básicamente, paisajistas. Bueno, paisajistas tradicionales y vanguardia, porque todo bullía en aquella época de Málaga. Hasta que, en el año 69, ya se trasladó a Marbella, y aquí ya hizo su casa, su taller, y desde Marbella, donde ya falleció en el 2020, ya no se movió más, pero toda su obra se siguió exponiendo en todas las principales capitales de España, y siempre llevaba a Marbella en sus obras y como un buen propagandista de la obra de aquí. Esta exposición que se inaugura el lunes 19 a las 7 de la tarde, en el Cortijo Miraflores, y que lleva el nombre de La Luz Derramada, ¿por qué ese título de La Luz Derramada? La Luz Derramada es, digamos, la expresión poética de cómo plasmaba él la luz en los lienzos. Es una luz que no es, a diferencia de otros paisajistas malagueños, no es una luz fogosa, no es una luz de grandes brochazos, es una luz suave, uniforme, que unifica planos de color, no es una luz contrastada ni dramática, es como, digámoslo así, como derramada por las diversas capas de pintura. Es una luz propia, una luz que adquiere cartas de naturaleza en los pinceles de Perdiguero, de manera totalmente diferente a cualquier otro pintor. Sí, es muy significativa, porque aunque él se relaciona con los pintores luministas malagueños, con los que puso en muchas ocasiones, pero, sin embargo, él se diferencia precisamente por esa particularidad de la luz. Muchos de sus compañeros eran paisajes y había una luz, se veía fogosa, con grandes manchas de blanco, grandes pinceladas expresivas, pero él siempre la tenía matizada, no solo la pincelada, sino la luz que incorporaba en todos sus lienzos. Esta exposición que se va a inaugurar, ¿cuándo surge la idea de hacerlo? Sobre todo lo de coincidir con el aniversario de su fallecimiento. Pues, esta exposición, la idea fue hace algunos años, Paco, y además, hay que decirlo, la idea fue tuya, porque en una entrevista que tú le hiciste, le planteaste, le sugería la posibilidad de hacer una exposición sobre temas de Marbella. Entonces, a mi padre le pareció buena idea, pero al poco tiempo cayó enfermo y ya el proyecto cayó un poco en olvido hasta hoy, que hemos podido recuperarlo, y la base de la exposición es esa. El grueso tema son temas de Marbella, óleos, pinturas, dibujos, también hay alapia, tinta china, incluso rotulador, acuarelas, y también una parte de sus otros géneros pictóricos. Y el día 19, este lunes, se ha hecho coincidir porque es justo hace dos años que falleció, por eso se ha hecho un lunes 19 de septiembre. ¿Cuántos cuadros se exhiben? ¿Qué etapa temporal cubre? ¿Y qué nos vamos a encontrar? ¿Se va a poder apreciar, por ejemplo, la evolución de su pintura? Se exhiben, son 50 obras. 50. 50, entre óleos, dibujos, óleos a lienzo, sobre madera, sobre... ...y en la evolución, pues, aparte de los cambios físicos y urbanísticos de Marbella, que es el grueso de la exposición, también vamos a ver su evolución particular, su cambio de estilo, su concepto del arte. Y es muy significativo porque veremos también, no solo los cambios que ha habido físicos en Marbella, sino cómo él ha visto a través de sus pinceles los diversos cambios, o las diversas modificaciones, bien en marinas, bien en calles de Marbella, en paisajes, en sus huertas, que tenía, sobre todo, o las pocas que le quedan ya. Y esa evolución estilística la vemos también, por ejemplo, en sus flores, a partir de los años 90, unas flores semi-extractas, muy aguadas, una pintura muy diluida, que pareciera como si la sustancia de esos cuadros, más que ser de óleo, es de luz. También veremos alguna escena de interior grande, unos magníficos paisajes de Archidona, también su querida tierra natal, e incluso una figura, una cabeza de un pintor, Francisco Garcés, que era muy conocido en Málaga en los años 60, y muy querido, muy bohemio, y tiene mucho retrato por parte de los pintores jóvenes que en aquella época estaban en Málaga. Perdero en su estudio, donde él enseñaba, yo creo que disfrutaba con la docencia, le gustaba transmitir y desarrollar cuando advertían a algún alumno que tenía talento. Él era una persona, tú lo conociste, una persona muy abierta, era una persona muy comprensiva, él no era el típico artista que se cierra en su burbuja de cristal, y se pone a pintar y el mundo pasa por su lado. Él estaba en la calle y hablaba con uno y siempre que alguien venía ahí, sea un aficionado o un pintor, siempre hubiera sus consejos con respeto y respetaba las demás tendencias. Y entonces él, pues, quiso, había tenido muy buena experiencia de sus profesores, que le enseñaron a él en Archidona, y entonces él quiso transmitir eso a los alumnos jóvenes, y por eso montó en el año 75 el estudio de pintura, primero para chavales, para jóvenes, y después para los adultos. La exposición se inicia el día 19 y se mantiene hasta el 7 de octubre, prácticamente durante todo el día, ¿no? Sí, son tres semanas y el horario del cortijo Milaflores es de 9 a 8 y media de la tarde, de lunes a viernes. Pues recomendamos que nadie se pierda esa exposición, hay suficiente tiempo para poderla ir y disfrutar de la obra de un pintor muy importante que desarrolló su vida en Marbella. Él se sentía pintor malagueño, pintor de Archidona, de Marbella, ¿cómo era su sentimiento vital, digamos? Él, el sentimiento era el paisaje, básicamente el paisaje, ya fuese de Archidona, de Málaga, de Valladolid o de Soria, o sea, él, su motivo principal era el paisaje y lo veía, sobre todo el paisaje rural, que hemos visto tantas veces, era un paisaje donde apenas aparecen cambios de la civilización, donde todos estos artilogios mecánicos, modernos, casi no se advierten. Incluso tampoco aparece la figura humana en sus paisajes, sin embargo, se presiente la figura humana allí, consta allí por detrás, ese estado sensible que hay personas, pero que no figuran en el lienzo. Entonces, su sensación era el paisaje general, un paisaje que abarca más allá de localismos y de nombres y de fronteras. Además, el paisaje en la historia de la pintura, siempre me ha llamado la atención que ha tenido un papel relevante, muchas veces como objeto pleno del motivo del cuadro, pero casi siempre, sobre todo en los pintores clásicos, como fondo. Un papel secundario, como de puesta en escena, como de tramoya teatral, imprescindible en muchos de esos cuadros. Claro, es que desde el siglo XIX sabemos, tú sabes perfectamente, que tanto el paisaje, históricamente, en los siglos anteriores, el paisaje como los bodegones eran temas secundarios, sobre todo la pintura de paisaje de por sí como tema. El paisaje siempre había sido un fondo, un fondo ahí con más o menos interés, con menos precisión, pero eso cambia todo. A principios del siglo XX cambia, o antes incluso ya los impresionistas. Y claro, en Málaga, por el círculo concreto donde él se mueve, ese paisaje tenía mucha importancia por los profesores que había habido antes. Había un gran grupo de pintores malagueños que transmiten esa impresión del paisaje hasta los años 30-40, que están Blanca Mora, Francisco Garcés, Pino Labardera, son seres de pintores que siguen con el paisaje y enlazan en los años 60 con este grupo de pintores, en el cual está mi padre también, que ya prosiguen de los 60 a los 80, sobre todo a raíz de la composición del grupo de nueve pintores, que son, digamos, los últimos pintores luministas malagueños. Muy interesante. En los años 60 y creo que en los 70 también, había, no sé si eran certámenes o concursos, pintaban, se reunían, por ejemplo, un domingo y pintaban un paisaje, pintaban una zona. Aquello era una manera muy interesante de hacer arte, ¿no? Sí, a partir de los años 40, el Sindicato Vertical Educación y Descanso. A partir de los 40, bastante antes de lo que había dicho. Ahí se creó como fomento para los trabajadores, los trabajadores, un fomento de las artes y del divertimento. Y era ese sindicato que en Málaga estaba en la calle Tomás Heredia, entonces ahí se podía apuntar gratuitamente y había un profesor. Y eso sí, pues ahí daban clases, había clases por la tarde, que se apuntó mi padre y muchos pintores jóvenes en aquella época. Y entonces, pues los fines de semana, es verdad, salían con salidas al campo para pintar al natural. Y también la propia Educación y Descanso convocaba concursos que eran regionales en muchos pueblos de la localidad. En la Educación y Descanso ponían el autobús, ponían la comida y los premios de los cuadros. A lo largo de su trayectoria, larga trayectoria por otra parte, pero no se prodigó mucho en exposiciones, ¿no? Por lo menos en Marbella. En Marbella hizo ocho exposiciones individuales, colectivas también algunas más. Y es que también expuso mucho en muchas capitales españolas. Entonces en Marbella también tenía aquí su clientela y exponía, no con mucha frecuencia, pero las veces que él pensaba que ese grueso de obra que pintaba en aquella época era importante para mostrarla a sus paisanos o a sus segundos paisanos, que eran primero a Chidona. Bueno, a Chidona y a Marbella están ahí y ahí, ¿no? O sea, y entonces, pues, es verdad. Y también tenía su estudio donde todas las personas podían ver su obra también. Sí, yo recuerdo desde siempre pasar por la calle y quedarme extasiado ahí un rato delante del escaparate de los cuadros tan interesantes que había. Y además, si él advertía que tú estabas en el escaparate mirando, salía y te comentaba. Tú le podías preguntar y te comentaba sobre el cuadro. Él estaba pintando, como tú recuerdas, estaba con el caballete de espalda del escaparate y si notaba que alguien miraba o entraba o se asomaba, él interrumpía en su labor y lo atendía y hablaba con él, con esa persona. O sea, no estaba en su mundo, él rápidamente iniciaba la conversación. En esa época interesaba mucho el paisaje urbano de Marbella. Yo recuerdo un pintor canario que se llamaba Juan Ávalo que pintaba en plena calle acuarelas, que ponía con su caballete. Es que en aquellos años 60 y también los 70 era muy habitual el pintar en caballete en ristre y con la maleta y la paleta y pintar en la calle. Esa era la base de la formación de todos estos pintores luministas. Entonces pintar del natural, que es lo que enseñaba, lo que enseña realmente. Entonces, claro, en los 60, 70, incluso en algunos 80 ya, pero bueno, ya menos, 60, 70, eso se dio mucho. No solo por el tema de los fines de semana, sino también era muy habitual ver al pintor pintando en la calle con su caballete. Sí, efectivamente. Además, había algunos que le gustaba que tú le comentases y otros que te mandaban callar inmediatamente. Sí, ya depende de... No, claro, porque yo entiendo que habría pintores que necesitarían concentrarse de manera especial. Si tú le hablabas, lo distraía. Lo distraía, sí, sí. No, mi padre, él no solía ser muy... comentaba alguna cosita y seguía en su labor, claro. Claro, en aquella época Marbella era muy diferente, obviamente las calles no estaban tan transitadas como hoy día, ni de gente, ni sobre todo de coches. Ni de coches, sí, era otra época. Otro sosiego. Bueno, está la luz derramada, esta exposición de Perdiguero, que se puede ver hasta el 7 de octubre. Aparte de, propiamente, la exposición, ¿tiene alguna otra actividad paralela? Sí, se han hecho varias actividades. La siguiente, como bien ha dicho, este lunes, próximo lunes, 19, es la inauguración. Y el siguiente acto que tiene que ver con la exposición es el día 29, jueves, que va a haber una mesa redonda cuyo título es Perdiguero y Marbella, año 70. Precisamente esta época dorada que hemos hablado. Y esa mesa estará coordinada por José Manuel Bermudo, también por ti, Paco, por Federico Vallés y por Teresa Pomares. O sea, personalidades de los ámbitos que conocieron al pintor y conocieron la Marbella de aquella época. También habrá algunas visitas guiadas, a ver cómo lo coordinamos con Cultura, para el último día, el 7 de octubre. Sí, además, sería interesante que algún colegio, algún instituto, pasase por allí a visitar la exposición. La verdad es que es una exposición muy amena. Entiendo que la Delegación de Cultura y de Enseñanza habrá hecho la publicidad oportuna y lo habrá comunicado a los centros escolares para que puedan organizar alguna salida. Debería ser, imagino que sí. Ya me lo comunicarán o, en fin, pasando estos días, a ver cómo se desarrolla. José Manuel, a la hora de organizar la exposición, de seleccionar los 50 cuadros, ¿ha seguido algún criterio, digamos, propiamente artístico? ¿Te ha dejado llevar por lo sentimental? ¿Cómo lo has hecho? He intentado hacerlo de forma objetiva, pero claro, es muy difícil que algún sentimiento subjetivo no intervenga. Entonces, he procurado, básicamente, que la exposición refleje los cambios vividos en esta Marbella que estamos, de los últimos 60 años, la que él vivió, pero también los cambios pictóricos suyos. Entonces, la idea era no repetir los motivos, porque se ve en la Marbella, como he comentado, rural, urbana, marina, los espigones, sus calles, sus rincones, sus vistas aéreas, la concha, la encarnación, todos los iconos de Marbella aparecen, pero no aparecen siempre igual, ni mucho menos según avanzan los años, porque él los va viendo de otra manera. Entonces, esa es la... pienso que es el motivo que yo he utilizado para hacer el conductor de la exposición. Una exposición diversa, el motivo es Marbella, pero que no sea uniforme ni monótona. Esa ha sido la base. Habéis editado una tarjeta, la tengo aquí, bueno, no se verá demasiado bien, pero bueno, se puede hacer un poquito la idea. Esta tarjeta reproduce la plaza del Puente Málaga, actualmente la plaza del Puente Málaga, cuando está hecho el cuadro, se llamaba de Isabel la Católica, que no cuajó nunca el nombre, nunca nadie le llamó, de Isabel la Católica, aunque lo tenía oficialmente. Y me ha llamado la atención, lo comentábamos antes de empezar, cómo aparece un famoso puesto de melones y sandías, cuando en Marbella en verano, en muchos lugares de la ciudad, había esos puestos de sandía y melones, que después desaparecieron con la llegada de la vanguardia civilizada, digamos. Claro, claro, y que ahora han vuelto otra vez ya también, muchos puestos ya en locales. Bueno, pero en aquella época estos puestos tenían unos precios muy baratos, hoy para comprarse un melón hay que atrecar un banco casi. Sí, sí, casi pedir un préstamo o algo así. O pedir un préstamo, signo de los tiempos. Es curioso, porque anoche en Facebook, alguien colgó en una página de Historia de Marbella, y colgó una foto original de ese puesto y de un tal Antonio Pérez, que era el dueño, el propietario, con su hijo. Y aparece ese puesto de melones. Curiosamente, anoche lo vi, y yo colgué esta foto también, y este es el cuadro que corresponde a eso, a ese sitio y a ese puesto de melones. Sí, en la zona de las calles Huertas Chicas, también había otro puesto de melones y sandías, que además, era lo que se decía, lo calaban, es decir, cortaban un pedacito para ver si estaba dulce o no. Sí, 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 se le hacía un triangulito y para ver cómo sabía. O sea, que comprabas sobre seguro. Sí. Bueno, pues en este cuadro de perdiguero, que se puede ver en la exposición. Sí, está en la exposición, sí. Pues también aparece el puesto de melones y sandías. ¿Se venden estos cuadros? Sí, se pueden vender, la verdad es que sí. Allí no, lógicamente, porque es un local municipal, pero cualquier persona interesada puede comunicarlo allí a los vedeles que están allí y ya se ponen en contacto conmigo y ya podemos verlo. Aparte de la obra que se encuentra en manos de personas que lo compraron en su momento o de otras que estén en museos y demás en su estudio o vosotros, ¿de cuántas obras disponéis todavía? ¿Obras físicas? Mucha obra. Mi padre era un pintor muy plurífico, entonces hay mucha obra más también. Esta es una selección pequeña, selección de 50 obras. Entonces hay muchas más de Marbella, hay muchos paisajes también. Y de hecho, ya lo anuncio aquí también Paco, aprovecho la ocasión, porque va a haber otra exposición también parecida a esta, pero en Archidona, en su ciudad natal, en enero. Ya me han dado fecha, la alcaldesa de allí, la delegada de Cultura de Archidona, me han confirmado que para enero va a haber otra exposición. Y también, claro, el grueso de los temas serán Archidona, porque eligiendo estos cuadros, claro, iban saliendo y vayan apartando para el tema de la próxima exposición. A ver cuadros, todavía hay muchos cuadros más, la verdad es que sí. Pues mira, el hecho de que vaya a haber una exposición también en su pueblo natal significa, creo que en vida lo fue también, pero por lo menos después de fallecido, es profeta en su tierra. Sí, allí expuso menos que Marbella, la verdad es que ahí expuso tres o cuatro veces de forma individual, colectiva también, pero expuso menos que Marbella. Entonces, pues esta es la idea, que también en su ciudad natal, homenaje póstumo también, pues por lo menos que visite de nuevo su tierra. Y la familia, tu familia, ¿cómo va a vivir esta exposición, este recuerdo? Y un político actor diría puesta en valor. Sí, ese modismo ahora, yo prefiero usar revalorizar. Revalorizar. Por supuesto. Revalorizar. O adquirir el valor de su obra, ¿no? Claro. Mi madre, bueno, nuestra madre, mis hermanos y yo somos tres, también falleció en mayo, entonces, pues, quedamos nosotros tres, y pues va a ser momentos especiales, tanto este lunes, cuando presentemos esta exposición aquí en el cortijo, como la próxima, que será, si Dios quiere, en enero en Archidona. Pues un momento muy emotivo, porque es volver, incluso en la hora de seleccionar todos los cuadros, es volver a sentir y recordar las imágenes cuando tu padre los pintaba del lienzo en blanco y empezaba a manchar y salía esa obra. Entonces, es volver a sentir sensaciones, de hace muchos años. ¿Él pintaba simultáneamente más de un cuadro o se concentraba en uno hasta que terminaba? Es de las dos maneras. A veces empezaba en uno y en una sesión o en varias sesiones empezaba y acababa con ese. Pero otras veces dejaba manchado, que se dice en el argot, manchado varios cuadros y empezaba con uno y con otro. Pero no era lo habitual. Solía empezar con un cuadro y terminarlo. ¿Su técnica siempre fue el óleo? Mayoritariamente, sí. ¿El óleo lo tocó también? Acrílico, también alguna vez, sobre todo a partir de los años 90, con sus cuadros de flores, cuadros semi-abstractos. Él siempre había, aunque se le tacha como pintor, paisajista, pero siempre introdujo novedades vanguardistas en su obra. No es tan tradicional como se le ha querido ver. No hace falta más que mirar su cuadro y ver que siempre en esos paisajes, por ejemplo, hay algo que sea parte del realismo. Se aparta del realismo y entra en la neofiguración o en la abstracción. Ahí siempre va coqueteando con técnicas actuales. ¿Ha dado tiempo a hacer un catálogo o no? No, solamente esa tarjeta y la verdad es que no solamente, nada más, no ha habido. ¿Hay continuidad de la tradición artística o se agota con Pertiguero? Por parte de mis hermanos y mía, creo que se agota ahí. Yo me dedico, como tú sabes, al tema de la crítica de arte y mis hermanos llevan otros temas, pero no del tema de historia. Pero quizá, quién sabe, a lo mejor alguno de mis sobrinos retoma la vena artística. ¿Quién sabe? Si hubiese que definir de alguna manera la pintura de Pertiguero, brevemente, en unas cuantas palabras, no sé, en una frase, ¿qué habría que decir? ¿Qué sería? ¿Con qué palabras se podría abarcar la esencia pictórica y artística de Pertiguero? Pues es una pintura muy heterogénea, muy diversa, que parte de un principio básico que es la tradición, pero que evoluciona hacia las nuevas influencias de la vanguardia. Es muy heterogénea y muchos historiadores y críticos que han analizado su obra coinciden en eso. No es un pintor monolítico que se queda siempre en el mismo camino. Muy diverso y, sobre todo, en el estudio de la luz. Generalmente, esos cuadros son de una dimensión o de un tamaño mediano. Sí, suelen ser medianos. Hay también pequeñitos, como veremos en la exposición, pero normalmente de un metro, un metro por ochenta, algunos más grandes, como veremos. No son tamaños muy grandes, la verdad es que no. El más grande de la exposición pues medirá uno cincuenta por un metro, pero ese es el más grande. ¿Y alguna parte de su obra es una obra por encargo? De las que están allí, de las que están allí, no. Son todo voluntad suya, no ha habido ningún encargo, porque hemos intentado contactar también con algunas colecciones privadas, pero no ha habido mucha suerte y estaban en ciudades lejanas y no hemos podido traer cuadros. Entonces, pues, encargos no hay allí, en esta exposición. ¿Él pintaba siempre al natural o se varía de fotografías también? De las dos maneras. Al principio, como hemos dicho, cuando hay sesenta o los setenta, pintaba al natural, en sesiones rápidas, pero después ya, con los años, tomaba fotografías, vaya, de hecho, incluso la serie que hizo de los cien pueblos de Málaga en los años noventa, él iba a lo, recuerdo que iba con mi madre los fines de semana y decía, bueno, vamos a ver estos pueblos, Cómpeta, la Asarquía, por ejemplo, Cómpeta, Asarquía, y veía varios pueblos y hacía fotografías y se volvía y con ese enorme catálogo fotográfico componía esa serie que hizo de los cien pueblos de Málaga. José Manuel, cuando vosotros, tú y tus hermanos, erais niños y os preguntaban, ¿y tu padre a qué se dedica? Y decíais, mi padre es pintor. ¿Cómo se siente eso? Pues eso se veía como una cosa rara porque incluso al decir hoy, incluso hoy, en esta época tan diversa y tan, es artista, suena como un poco a esa imagen de los artistas extrafalarios, raros, de comportamientos, pero no, no, el pintor, pues, claro, como lo veían también allí en su estudio y trabajando con muchas horas, con su bata azul que aparece en la foto de que ha colgado cultura, pues se veía como lo que es y como lo que son, todos los artistas, son trabajadores, son trabajadores que están todos los días trabajando, bien en el pincel, bien con un tórculo, con una gubia en la madera o con un cincel en el mármol, es que es así. La luz de Ramada, una antología en homenaje a Perdiguero dos años después de su fallecimiento, organizado por ti, por tu familia y por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento. Así es, Paco. Se inaugura 19 de septiembre, el lunes, 7 de la tarde, Centro Cultural Cortijo Miraflores, permanece abierta entre 9 de la mañana y 8 y media de la tarde hasta el 7 de octubre. Hay tiempo de poderlo presenciar y además lo recomendamos plenamente. Gracias, José Manuel, por haber venido, por ayudarnos a conocer un poco más la figura de tu padre e introduciéndose en esta exposición y yo creo que para conocer realmente a tu padre hay que ver su obra, hay que ir allí a ver esta exposición. Gracias a ti, Paco, por la invitación y desde aquí también hago extensiva a toda la ciudadanía de Marbella para ver una exposición donde van a ver la ciudad, solo los cambios físicos pero también los cambios que ha habido en la evolución del pintor. Pues de hecho queda, no hay más que ir al Cortijo Miraflores a disfrutar, a dejarse llevar sobre el arte que además tiene la virtud de ser un testimonio de la evolución de esta ciudad nuestra de Marbella. ¡Gracias!